El proyecto de un terremoto comienza por una investigación que coordina Milena Aras, directora de la Escuela de Teatro de la Música Católica, y esta investigación comprendía también una obra de teatro que escribió Andrés Kalaski y yo la dirigí. Trata de dos historias, una dentro de la otra. La primera son unos niños en un colegio donde hay un temblor fuerte. Y la segunda es un relato que ocurre en una aldea shual, que son unos indios de la Amazonía ecuatoriana. Los invito a ver Niño Terremoto, una obra escrita por Andrés Kalaski y dirigida por Dale Fernández para toda la familia en el centro de la Universidad Católica, desde el 10 de julio a la 11 de septiembre. Sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 12 del día. Vengan.